El grupo de danzas Huacajayo de la Casa de la Cultura del Distrito de Santa Cruz de Monpozo hace este video para participar en el 22º Festival de Decimeros y Bailadores de Cumbia 2021 del Caribe con la pareja de Annelise Vanegas Dávila y Steven Rojas Dávila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!